Amigo, hey amigo ¿A dónde va con tanta prisa? Oye amigo, me dirijo a mi sitio de trabajo, ¿sabes? Usted sabe que el que no trabaja no come, amiguito Claro mi amigo, yo lo felicito realmente ¿Esa es su prisa? Esa es mi prisa, amiguito Qué bien, ¿y cómo hiciste esto, amigo? Bueno, amigo, mire, esto es, yo diría que es una innovación, ¿sabes? Este, conseguí a través de un amigo esta bicicleta prestada Y me la ingenié pues para trasladarme a mi sitio de trabajo Y en ella me traslado a mi sitio de trabajo Que me queda aproximadamente a una hora de acá ¿A una hora? A una hora, amiguito, ¿de dónde estoy? ¿Por eso lleva con demasiada prisa usted? Sí, claro, porque yo normalmente ya a las 8 de la mañana estoy allí Y ya estoy algo pasado Y créanme que yo me sorprendí totalmente De ver que iba un solo pues En estas lomas y con este tipo de movilización pues no es cierto Sale a vender sus cositas Ah, bueno, sí, eso es correcto Yo trabajo vendiendo caramelos Verán, este es mi sustento diario De esto vivo Me ubico allí en el semáforo de Los Gavilanes En Mantaví Allí estoy normalmente de las 8 de la mañana Hasta las 5 y media de la tarde todos los días Qué bien, qué bien Hay muchas personas que se quejan de la vida Y no llegan a cumplir sus sueños ¿Qué a usted le manifiesta a estas personas? Amigo, yo con relación a eso le puedo decir que El que no sale a luchar, a buscar la vida Es porque en realidad no quiere No veo ningún tipo de justificación ¿Sí me entiendes? Porque vuelvo y le repito Que yo con 70 años de edad ¿70 años? Con la discapacidad que tengo De que me falta una pierna Yo salgo a diario de mi casa a la calle A buscar mi sustento Para cubrirme mis necesidades Créame que yo a usted Primero lo admiro Lo admiro por ser ese luchador Ese hombre que a los 70 años de edad Sigue pedaleando Sigue luchándole a la vida Dicen que la vida es como una bicicleta Y cuando dejas de pedalear Te caes ¿Cierto? Eso es correcto Entonces yo lo felicito a todo corazón A mí me llena mucho saber Que los buenos somos más ¡Qué bien! Eso sí es verdad Los buenos siempre seremos más ¿Y será que me puede mostrar usted Su habilidad de la bicicleta? Por supuesto, mi querido Claro, si esto es lo que yo hago Como no, con mucho gusto ¡Bravo! ¡Qué chévere! ¿Y que va a subir la loma? Claro, yo tuve esa loma que está allí Y abajo y subo Y transito pues Es mi medio de transporte Es mi medio de transporte ¡Qué bien! Yo lo felicito Pero sabe que yo voy más cansado que usted ¿Se puede parar? Sí, claro Listo Muy bien Muy bien Créame que Vuelvo y lo repito Usted es un ejemplo de superación A nivel del mundo Créame, es que a nivel del local A nivel del mundo Usted es un ejemplo de superación Para muchas personas Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores Porque usted tiene 70 años Y sigue pedaleándole a la vida De hecho, muchas personas me lo han manifestado Sigue realizándose usted en el amor de Dios Claro que sí Si Dios le dio la oportunidad De cambiar algo De su vida ¿Qué le pediría? Amigo, no Yo no Yo no tengo más nada que pedirle a Dios Yo creo que Él me ha dado Todo lo que yo necesito ¿Verdad? No tengo Tengo una discapacidad Notoria Por supuesto Que la falta de una pierna Pero eso no es impedimento ¿Verdad? Él conforme me ha quitado esto Me ha dado mucha vida Y salud Para que yo siga Conduciéndome Entonces no tengo más Nada que pedirle ¿Será que? Sí, sí ¿Será que le puedo un abrazo? Por supuesto que sí, amigo Muchas gracias, amigo Muchas gracias Bueno, no le he escrito más tiempo Listo Pero sí, voy a mi trabajo Voy a mi trabajo Ah, le diré algo, hermano Si creen que su vida es difícil Salga y observa ¿Sabes? ¿Está bien? Dios lo bendiga Que lindo ejemplo de superación Este hombre Es un guerrero Todo el esfuerzo que hace él Por ir a su trabajo Dios lo bendiga siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!